Cuando el pescador le reza A la luna del verano Y a la luna del verano Cuando el pescador le reza Cuando el pescador le reza A la luna del verano Y a la luna del verano Cuando el pescador le reza Salen los indios diciendo Vuelvan los tiempos lejanos Vuelvan los tiempos lejanos Del amor y la belleza Salen los indios diciendo Vuelvan los tiempos lejanos Vuelvan los tiempos lejanos Del amor y la belleza El viejo anciano con su violín De la barba blanca me dijo así Y esos huiles no son para mí Son para mi chica ¿Quién lo va a freír? ¿Quién lo va a freír? ¿Quién lo va a freír? Agua del río que te mella Con la tierra y sus antojos Con la tierra y sus antojos Agua del río que te mella Agua del río que te mella Con la tierra y tus antojos Con la tierra y tus antojos Agua del río que te mella Así te besan mis labios Cuando amanecen tus ojos Cuando amanecen tus ojos La noche de las estrellas Así me besan tus labios Cuando amanecen tus ojos Cuando amanecen tus ojos La noche de las estrellas El eco anciano con su violín De la barba blanca me dijo así Y esos ruines no son para mí Son para mi china que lo va a freír ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El viejo anciano con su violín De la barba blanca me dijo así Y esos ruines no son para mí Son para mi china que lo va a freír El viejo anciano con su violín De la barba blanca me dijo así Y esos ruines no son para mí Son para mi china que lo va a freír ¡Suscríbete al canal!